Este es el informe con Alicia Ortega. Cada gota de sudor de alrededor del 20% de los trabajadores del Ministerio de Obras Públicas es remunerada a través de la nómina de empleados contratados por esa institución. A parte de los 5.200 asalariados fijos, en los registros de diciembre figuraban casi mil personas bajo la modalidad de contratados. Siempre hay contratos nuevos, depende de la demanda del área. El informe detectó que cerca del 68% de los 950 trabajadores que está en el listado de temporales supera con creces el periodo de seis meses que la Ley de Función Pública pone como tope. Encontramos 25 empleados con contratos que iniciaron en 2013, 91 en 2014, 110 en el 15, 49 en el 16, 180 en 2017 y 45 antes de mayo del año pasado. Ya nosotros, a través de financiero, hicimos la coordinación del lugar para que ese monto de contratado 2013, 14 y 15 se fije en el programa de nómina fija. Trabajamos con un monto por programa. Reconoce la violación a la Ley de Función Pública por los años que llevan los empleados y los sueldos de los contratados duplicados entre 2013 y 2015. Tal y como reflejan cuadros de una auditoría de la Cámara de Cuentas, las irregularidades no son nuevas. Y en base a esas observaciones estamos llevando los correctivos del lugar. Asegura que antes de finalizar febrero quedarán saneadas las fallas que se han perpetuado por años en esa entidad. Ahora que disponemos de los recursos, qué presupuesto nos lo transfiere de un programa a otro. Llama la atención que el grueso de los empleados en la nómina de contratados está asignado a la Dirección General de Edificaciones, con 524 empleados, o sea, un 55% de los 950. El costo mensual, 24.6 millones de pesos. En la nómina fija, esa misma dirección cuenta con apenas 85 trabajadores. El nombramiento como contratado que tuve en la nómina de edificaciones, no necesariamente tiene que estar en esa área. Se nombra por los recursos disponibles en este programa. Puede estar en otra área dando el servicio. Asegura que es una especie de rejuego que utilizan con frecuencia. Este programa se creó en el 2013 y se unificaron los esfuerzos para transferir personas de otra área a trabajar en este programa. En dicha Dirección de Edificaciones, entre otros nombramientos contratados, hay 19 encargados, aunque no especifica de qué, 31 supervisores, también sin especificación, otros 91 supervisores de obras, 53 ingenieros civiles y 73 arquitectos contratados, en comparación con 10 en la nómina fija. Es posible que la demanda sea de arquitecto y es así. Tenemos la demanda de arquitecto y lo nombramos bajo la modalidad de contrato. Insiste que aunque no sean fijos, sino temporales, cada empleado es necesario en edificaciones. Ahí se diseña, ahí se presupuesta, ahí se hacen múltiples actividades en edificaciones. Hay un viceministerio y de ahí se desprenden algunas direcciones. A esto se le añade que hay otro departamento de estudios y diseños de proyectos y carreteras con otros siete empleados. En solo minutos, cientos de maestros que reprobaron en el concurso, trabajando en las aulas como profesores contratados. Continúe con el informe. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.